Música 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 Siendo tormenta en fuego, sangre de las velas negra Quiero ahora todo el rechazo, enfermo en el deseo, oración vital Aquí el gigante del piso liberador, voz de terror, amelita, 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 deserrantes Es lo que ahora dice que murias, sucias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!